¿Cómo se llama la fase cero? Se llama la fase cero porque es antes de las fases normales. Queremos trabajar con la escuela para encontrar un concepto. Arquitectura y pedagógica es algo como así. Un parte es la participación. Estamos juntos con alumnos, con padres, con profesores. Estamos en Quito, en dos escuelas, para visitar, observar cómo las escuelas funcionan, cómo la pedagógica funciona en los edificios, en los lugares fuera y dentro. Para nosotros, para nuestro colegio en Cuenca, es importante transportar las cualidades que hemos observado a nuestro colegio. También si es un colegio más grande. Entonces, estamos pensando en unidades más pequeñitas. Y esta fase es para trabajar con el concepto para el colegio en el futuro. El arquitecto, que al final va a planear y construir el proyecto, tiene nuestras ideas y conceptos como una base para su proyecto. Entonces, es el proceso cero antes del trabajo del arquitecto en el futuro. Colegio Alemán Stille de Cuenca. ¿Hasta dónde quieres que lleguen tus hijos?